Bueno, muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión número 20 de San Francisco Bonito, su servidora, que está de lado, Rosaliana, Gustavo, 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 Gustavo Navarro, Díaz, ¿cuántas tardes? Mara de ser la Alcalá, ¿suena Alejandra del Muñoz? ¿Verdad? 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 Vamos a dar inicio. Muy bien. Ya de acuerdo con las horas del día, ¿están de acuerdo? Vamos a dar una cosa, ¿verdad? Bueno, pues nada más comentarles, este, este, como decía, está muy sencilla, nada más que no le voy a dejar cruzar porque hay una señora que está solicitando por parte de la Universidad de Salud Economico como una máquina, la última que quiera, ya, la última que tenemos para, para restaurar el comodato. Y esta es la señora Laura de Joana Pérez Alvarado, y ella vive en el Camino Luis, Camino Luis, en el Cochote, y él sí que tiene experiencia ya cuatro años en hacer disfraces, cortinas, pues todo lo que le hacen, visitas para damas, visitas, lo que hace uno es construir así, y ella hace una cita que porque cuando te viva, pues quiere seguir cuidando de sus hijos, y por lo tanto, y por lo tanto, pues solamente le decimos incomodados a esta máquina. Tenemos aquí a Grife, donde se coincide todo. Si está, no necesita la muchacha. ¿Y si se da que acaba eso, qué pasó con la mamá? No sé si era apestada, no sé, pero está solicitando a la mamá. Lo ocuparía a ir al tratamiento antes de estar ahí. No sé si es que la vecina se ofreció a pasar el trabajo donde yo le ayudaría a labrar cortinas. Así es. Así es. Bueno, no sé si les parece, pero esta era la última controgania para que se ayude a los muchachitos, ¿no? Sí, pero si están de acuerdo con la otra señora. ¿Cuál es la señora? ¿Cuál es la señora? Sí. No, estaban, de hecho, tenemos ahorita unas que se recuerdan que otorgamos unas a capilla de mi tía, una señora que la ponía en un taller, que ahí se otorgaba, no me acuerdo si cuantas máquinas, ok, eso ya fue bien, porque las están, va Enrique a revisar a los muchachitos que le están dando el uso, que es ahorita, y como que la señora ya las está ahorita, no sé por qué, entonces esa, si la segunda vez que vaya Enrique a visitar nuevamente, las tienes en su uso, las vamos a retirar, así que está revisando todo eso, ¿sí? Bueno, entonces, si no las, ya, las 9.50, las 9.50, porque me ha deseado muchas gracias.